¡Hola Peperonis! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un video que me emociona muchísimo. Voy a estar colaborando con la talentosa Piyo ASDF. Si no la conocen, tienen todos los links a sus redes en la descripción de este video. Hoy vamos a estar haciendo un challenge que nos emociona muchísimo y que hemos bautizado Cita a Ciegas Challenge. Consta de dos partes. La primera es hacer un boceto con los ojos cerrados, que obviamente no va a quedar demasiado perfecto porque es difícil dibujar con los ojos cerrados. Y la segunda parte del challenge es tomar este boceto que vamos a hacer con los ojos cerrados y dárselo a la otra persona que va a estar dibujando con nosotros para que esta persona trate de adivinar qué quisimos hacer y hacer una ilustración final en base a eso. Es decir, mi boceto hecho con los ojos cerrados va a pasar a ser una hermosa ilustración de Piyo y el boceto hecho con los ojos cerrados de Piyo va a pasar a ser una ilustración mía. Y para agregarle un poco de sabor, un poco extra a este challenge, nuestros personajes van a ser pareja. Así que habiéndoles explicado ya las reglas, quiero hacer un paréntesis y decirles que cualquiera puede participar y que si participan no olviden usar el hashtag Cita a Ciegas Challenge y nos pueden etiquetar a Piyo y a mí. Igualmente pueden usar el hashtag si quieren hacer fanarts de nuestros personajes. Creo que ya dejé todo bastante explicado, así que lo que resta ahora es mi boceto y luego voy a trabajar el boceto que me mandó Piyo. Voy a venderme los ojos como pueda y voy a tratar de dibujar. Voy a estar usando mi tableta digitalizadora. Bueno, habiendo vendado mi cara, vamos a proceder a dibujar. Ay, ya me puse nerviosa. Vamos a tratar... Lo que quisiera hacer yo es... Uy, bueno, ya está. Sigamos. Lo que quisiera hacer yo es una chica Kitsune. Ustedes saben que me gusta mucho hacer chicas con máscaras de Kitsune. Así que vamos a tratar de hacer un busto, ¿no? Vamos a cortarlo hasta los hombros. Y quiero hacerle el pelo cortito y negro. Este vendría a ser el pelo. No sé si se está entendiendo. Probablemente va a tener forma de nada. Y quisiera que tenga la máscara en un costado de la cabeza como apoyada. Pero no sé si se va a entender que esto es una máscara de Kitsune, ¿eh? Ay, bueno. Ya terminé el pelo. Esto va a ser el pelo. Vamos a ponerle una mechita acá arriba. ¿Se entenderá? Que es un pelito. Y vamos a tratar de hacer los ojitos. Me gusta mucho hacer pestañas súper largas últimamente. Me gustaría que las cejas sean como redonditas y chiquititas. Y los ojos me gusta hacerlos como con pestañas muy grandes. Y me gusta ponerles muchos brillitos adentro. Así que la boca va a estar más bien seria. Y en cuanto a la ropa vamos a ponerle algo que le deje los hombros descubiertos. Pero que sea de color negro. A ver cómo queda. Sí. Entonces tendría los hombros descubiertos. Una prenda negra. Una remera. Una polera negra. Pelo corto. Una máscara de Kitsune. Y vamos a tratar de hacerlo de pequitas. Ay, siento que puede quedar adorable. Más en el estilo de Piyo que dibuja tan lindo. A su vez me gustaría que tenga como una gargantilla. O chocar que se llama. Ahí va. Ahí va. Y tal vez en la parte del flequillo. Me gustaría que tenga un flequillo bastante como cortito. Como cerca de la frente. Pero no sé si se va a entender. A ver ahí. ¿Saben que les podemos agregar capaz? Un par de tiritas a la remera en los hombros. Ok. Ok. Creo que he terminado mi boceto. Es el momento de la verdad. A ver si tiene forma de algo o no. Ah, bueno. Muy bien. Muy bien. Paren. Algo de forma tiene. Supongo. Capaz que porque yo lo hice no entiendo la forma. El flequillo se entiende. Lástima que no está en la cabeza. Lo que no se entiende nada es la ropa. Las cejas yo creo que las va a entender. Yo creo que las cejas las va a entender. El corte de pelo capaz que también. También a lo que no se ve para nada es la máscara. No se ve la máscara. No la va a ser. No la va a ser. Las pecas chicos. Las pecas. Bueno. Esto fue muy divertido. Ahora vamos a pasar a ver el boceto de Piyo. Que yo todavía no lo vi. Y con eso vamos a hacer una ilustración. Así se ve el boceto que me envió Piyo. Ay, me encanta. Porque siento como que se entiende muchísimo. El tema de la cara. Y es como muy prolijo. Al mismo tiempo de que está como todo desordenado. Así que yo decidí hacer mi ilustración. Tratando de respetar lo máximo posible este boceto. Es por ahí un poco como complicado. Al principio no sabía si desordenarlo. Tipo ponerme con la herramienta a transformar. A poner las cosas en su lugar. Y dije no. Vamos a tratar de ir interpretándolo lado a lado. Así que van a ver que lo tengo del lado derecho de la pantalla. Estuve tratando de interpretar la mayoría de las formas. Por ejemplo. Eso fue un flequillo. Y dije bueno. Está mirando para este lado derecho de la pantalla. O eso me pareció a mí. Lo que no entendía mucho. Es esta forma que tiene al lado de los ojos. Que al principio creí que era el cuello de una playera. O de una camisa. Y después dije. ¿Serán anteojos? ¿Será que son anteojos? Es como que me hizo dudar mucho. Y dije bueno. Deben ser anteojos. Así que decidí directamente decir. Vamos a poner eso. En cuanto a la ropa. No la entendí. No sé qué tipo de vestimenta le hizo. Porque creo que se salió de la imagen. Como me pasó a mí con el tema de la máscara. Así que dije. Un jardinero. O enterito. O no sé de qué otra forma se le llama eso. Y con el pelo también dudé muchísimo. Porque veía que tenía como muchos pedacitos chiquititos. Como con punta. Y dije. ¿Le habré hecho pelo corto? ¿O será que alguna de esas líneas que no estoy entendiendo es cabello largo? No sé. Como que fue como re complicado. Porque por un lado ya les digo. Sentía como que era un dibujo muy claro. Y por el otro era como. Ay no entiendo nada. Y como que trataba de respetar el estilo de pillo. Pero tampoco es que nos pasamos paletas de colores. Es decir. Cuando nosotros hicimos los bocetos. Fue como libre interpretación. Así que dije. Bueno. Veremos. Para mí. Es un tipo de personaje así. Con el pelo corto. Y anteojos. Y súper como dulce. Y como súper sweet. Así que dije. Bueno. Sí. Yo creo que voy a seguir con esta idea. Dudé muchísimo. Porque era como. No estoy acostumbrada. A hacer personajes así como. Como soft. Últimamente vengo haciendo como. Muchas chicas así como. Súper badas. Y con cara seria. O con cara de enojada. Y este personaje como que me transmitió mucha vibra. Así como pastelita. Y suavecita. Y ya les digo. A mí me encantan todas las cosas kawaii. Es como que. Sí. Amo. Amo. Amo las cosas rosas. Y las cosas pasteles. Y las estrellitas. Pero últimamente. Incluso en el último video que habrán visto. No sé si lo vieron. Pero el último video que subí. Es el throw this in your style. De los 5k. En Instagram. Y también. Ahí dibujé un personaje así como. Bada. Así. No sé. Como con otra onda. Y este personaje me transmitía vibra soft. Y fue como. Voy a esforzarme. Lo máximo posible. Para poder hacer que este personaje quede super soft. Y pastelito. Más. Teniendo presente. Traté de no hacerlo. Pero tengo muy presente. El estilo de dibujo de Piyo. Y Piyo. Ustedes saben como dibuja. Dibuja todas cosas super suaves. Y como muy estéticas. Y mi estilo es como re distinto. Y también me parece algo muy interesante. Si ustedes van a realizar este challenge. Creo que está muy buena esta idea. De cruzar con una persona que no tenga un estilo tan parecido al de ustedes. Porque siento que Piyo y yo dibujamos re distinto. Pero al mismo tiempo. Esta idea como que te ayuda como. A fusionarte un poco con el estilo de la otra persona. Más que nada. Yo creo que los ojos. De ella. Y los ojos que dibujo yo. Son como re distintos. Y traté de mantener esta onda. De los ojos más bien redondeados. Pero al mismo tiempo. Tienen mi estilo de pestañas. Que son como re gruesas. Y re marcadas. Lo que más me sorprendió. Es el tema de tener que dibujar. Anteojos. Como que no estaba muy segura. De que venía a ser esa forma. Después Piyo me dirá. Si eran anteojos o no eran anteojos. Para mí eran anteojos. No sé. Lentes también. No sé cómo decirlo de otra manera. Glaces. Lentes. Anteojos. Pero bueno. Nada. No recuerdo. La última vez que uno de mis personajes tuvo lentes. Y yo uso lentes. Ya me habrán visto. Y fue como. Wow. Porque nunca. Incluso mi personaje. Cuando dibujo mi Kisa Chibi. No tiene lentes. Y fue como. Esto es algo muy extraño. Como que me sacó muchísimo de mi zona de confort. Por eso nuevamente. Les re recomiendo que lo prueben por ahí con algún amigo. O si por ahí no tienen ningún amigo que dibujen. Por ahí se pueden meter en algún grupo. O de Whatsapp. O de Facebook. O por ahí con algún primo. Pueden hacer esto de decir. Hace un dibujo con los ojos cerrados. Y yo trato de. O por ahí sus papás. Los pueden ayudar. O si son mayores de edad. Por ahí no sé. Algún sobrino. Pero me gusta mucho esta idea de decir. Estoy tratando de entender. Qué es lo que vos tenías en la mente. Y trataste de pasar al papel. Porque una cosa es cuando uno tiene los ojos abiertos. Que por ahí decís. No me sale. Pero por ahí no te sale como vos querías. Pero al menos las cosas están en el lugar. En el que las quisiste poner. Acá el tema de que las cosas estén como. Desordenadas. Le agrega como un twist. O un giro. Que me parece que es muy cool. Yo creo que ya les dije. Pero las paletas de colores. Fueron como a libre elección. Y últimamente vengo trabajando con colores muy fuertes. Tipo negro. Rojo. Azul. Y dije. Vamos a tratar de hacer este personaje lo más soft. Y pastel del mundo. Porque yo amo los colores pasteles. Y tengo un montón de herramientas tradicionales pasteles. Pero me doy cuenta que no dibujo en digital. Tantas cosas pasteles. Como lo hago por ahí. En tradicional. Así que dije. Este personaje que me transmite tanta suavidad. Tanta. No sé. Es como. Es kawaii. Es kawaii. Así que traté de poder comunicar eso a este personaje. Acá me gusta. Y me di la libertad. Ahí veo que ya llegamos a esa parte. Me di la libertad de ponerle alitas. Se puede considerar que alguna de esas curvas. Que puso Piyo ahí. En la parte de abajo de la imagen. Son alitas. Puede ser que no. Muy probablemente no. Ahora ya veo que Piyo me escribe y me dice. Sí. Eran alitas. Pero bueno. Ahí abajo hay una línea. Que se la estoy marcando ahí en pantalla. Que me dio sensación de curvatura de alitas. Y no sé hace cuánto. Que no hago un personaje con alas. Y fue como. ¿Saben qué? Este personaje tiene alitas ahora. Ustedes decidirán si son alitas de verdad. Si es un angelito de verdad. O si son. No sé. De un disfraz. Porque incluso estamos muy cerquita de octubre. Así que puede ser que se esté probando disfraces de Halloween. No sé. Me parece que iban mucho. Con el estilo de personaje. Que me transmitió este boceto. Así que dije. Bueno. Alitas. Anteojos. Es un tipo de personaje que no hubiese dibujado nunca. Pero que me encanta. O sea. Me encantan estos colores. Me encantan las alitas. Pero como que me había despegado mucho. Cuando dibujaba de este tipo de personajes. Y fue como. Tengo una excusa. Para poner todas estas cosas juntas. Así que. Espero que ustedes estén de acuerdo con esta lección. ¿Ustedes lo hubiesen dibujado distinto? ¿Para ustedes tenía el cabello largo? O por ahí. No sé. ¿Creían que era un personaje más masculino? ¿O se lo imaginaban con otra paleta de colores? Porque yo creo que aparte de lo que el boceto puede llegar a comunicar. También está en la interpretación de cada uno. ¿No? Por ahí ustedes decían. No. ¿Por qué se te ocurrió pintarle el pelo de rosa? Yo me lo imaginaba con el pelo rojo. O por ahí se lo imaginaban con el pelo negro. No sé. Yo en ningún momento me planteé que tuviese cabello negro, por ejemplo. Para mí siempre fue como. Ah, sí. Es pastel. O con los anteojos. O los lentes. También podría ser que fueran lentes de sol. Y los tuviese en la cabeza. Pero para mí fue como. No. Son lentes de lectura. Yo lo sé. No sé cómo lo sé. Tengo muchas certezas. Y cero dudas. O cómo es. Tengo pruebas y cero. No. Ay, chicos. No me sé la frase. Pero bueno. Ustedes entienden. Para mí, en mi interpretación. O en mi imaginario. Eran lentes de lectura. Y tenía alitas. Pero bueno. Ustedes me pueden comentar. Me encanta que me dejen comentarios. Me pueden decir. No. Para mí era otro tipo de boceto. Para mí. Nada que ver. Te re fuiste. O sí. Sí. Es tal cual. Me lo imaginaba. Así que ya estoy agregando los últimos detalles. Algunos brillitos más por aquí. Por allá. Ustedes vieron que cuando uno termina el dibujo siempre está bueno pegarse un último vistazo. Y decir. Está todo bien pintado. Yo siempre es como que trato de agregar los detalles más finos. E incluso si tienen tiempo. O si no están apurados. Está bueno que guarden el dibujo. Y lo vuelvan a abrir en otro momento. Y lo revisen de nuevo. Y digan. Ah, mira. Me hubiese gustado agregarle esto. Antes de darlo como terminado definitivamente. Digamos. ¿No? A mí me gusta ese tema de los detalles. Así que bueno. Este es el resultado final. Espero que les guste. Yo la verdad me divertí muchísimo. Este es el bocetito de pillo. Y así quedó mi ilustración. Recuerden que si quieren saber. ¿Qué pasó con este boceto que hice yo al principio? Con mi boceto con los ojos cerrados. Tienen que ir a visitar el canal de Piyo. Si no la conocen por favor vayan y déjenle un follow. Déjenle su suscripción. Recuerden que si el video les gustó. Me pueden dejar una manito arriba. Se pueden suscribir. Y también pueden dejarme un comentario. Los veo muy prontito con un nuevo video. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau. Chau chau. ¡Gracias!